Como futura reina consorte de Inglaterra, Kate Middleton, también conocida como Catherine Duquesa de Cambridge, ha estado bajo un intenso escrutinio público desde que la prensa se enteró de que ella y el príncipe William estaban saliendo durante su época universitaria. Pero a pesar de tanta tensión, Kate ha mantenido llevar siempre las cartas ocultas, y ahora finalmente se está revelando su verdadero pasado. Y es que la gente suele ver a Kate como una reina plebeya, pero nada más lejos de la realidad, pues sus padres. Hoy en día no solo dirigen el negocio de fiestas multimillonario, llamado Party Pieces, sino que sus antepasados por parte de su padre también fueron importantes impulsores y agitadores en la aristocracia. La parienta de Kate, la baronesa Airedale, incluso asistió a la coronación del rey Jorge V con su propia corona. Sin embargo, a pesar de toda esa educación de clase alta que recibió la joven Kate, tenía una reputación muy sospechosa en la ciudad. Mientras crecí en el idílico pueblo inglés de Bukerbury, Kate y su hermana menor Pipa, desarrollaron una especie de mala reputación entre sus vecinos. Su familia siempre había tenido una movilidad ascendente, pero las dos atractivas chicas eran notorias en la ciudad por su propio ascenso social. La gente les dio el apodo de las hermanas de las glicinias, así como la planta trepadora, igualmente rápida. Pero Kate no era una maleza, hierba mala. Ya te enterarás por qué les decían las trepadoras, glicinias. Cuando Kate terminó la escuela, inmediatamente se postuló a la universidad. Pero no sería a St. Andrews, donde tiempo después conocería al príncipe William. No, se postuló a la universidad de Edimburgo. Esa universidad la aceptó primero, pero al parecer que cuando se enteró de que el príncipe William estaba en la universidad de St. Andrews, decidió esperar un año para ella también comenzar a estudiar en la universidad de St. Andrews. Sí, tuvo que esperar un año haciendo nada, solo para poder ingresar a St. Andrews, donde estaba el príncipe William. Esto ha llevado a muchos a seguir la teoría de que Kate fue allí a propósito para encontrarse con William e inmediatamente trepar como la glicinia. Y si ese fue el caso de Kate, cumplió su misión casi al instante. Resulta que la universidad de St. Andrews es pequeña y casi todos los chicos se conocen. Por lo que Kate se encontraría eventualmente con el príncipe William y ella lo sabía. Pero también tenía un don secreto. No solo vivía en la misma residencia que el príncipe William, sino que también estaba estudiando inicialmente la misma especialidad Historia del Arte. Y como era obvio, un día se tenían que encontrar. Y la glicinia se encontró con el príncipe William en una noche por uno de esos largos y anchos pasillos donde quedan los dormitorios. Entonces, si ya era común verse entre sí, un día, mientras desayunaban en la residencia, él entabló una conversación con ella sentándose a su lado a desayunar. La invitó a reunirse con Ellie y sus amigos de la universidad en su lugar habitual. Pero algo haría que William retrocediera. Resulta que Kate y William tenían muchas cosas en común, especialmente el atletismo les encantaba. Pero en aquel momento, Kate estaba saliendo con otra persona. Su novio era el apuesto y mayor estudiante de cuarto año, Rupert Finch. Era mayor que ella cuatro años. Total, en aquella oportunidad, aquel primer semestre en la universidad. Nada pasó. Pero para el segundo semestre, en marzo del año 2002, Will y Kate habrían comenzado su segundo semestre en la escuela universitaria. Y todavía estaban firmemente en la categoría de amigos coquetos. Entonces, un famoso día, todo cambió. Kate había ofrecido como voluntaria ser parte de un desfile de modas benéficas Don Wallach. Vendiendo boletos de primera fila a 200 libras. Así que obviamente, Will compró un boleto en primera fila. Y aquí Kate empezaría a actuar. Inmediatamente, eso obligaría a William a verla de una manera diferente a las demás. ¿Qué sucedió aquella noche? Según la leyenda, Kate defiló por la pasarela ese día. William estaba en primera fila. Y casi se le salen los ojos cuando la vio. Porque Kate había elegido un seductor vestido, apenas visible, que revelaba prácticamente todo lo que llevaba debajo. William se inclinó hacia su amigo y le dijo, Kate está bien buena. ¡Wow, Fergus! Kate está bien buena. Así que lo que sucedió después está candente. Pero primero te invito a que te sientes, a que te relajes. Y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie. Videos, tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Las glicinias son una especie de plantas trepadoras, que llegan a crecer hasta un metro cada año, según el lugar en el cual trepen. Y después de aquel espectáculo benéfico, los estudiantes de San Andrew se reunieron en una pequeña reunión. Recuerdan que San Andrew es un lugar chico donde prácticamente todos se conocen. Y las glicinias atacaron. William había quedado loco al ver a Kate en aquel desfile. En la reunión se acercaría deliberadamente a ella y comenzó a conversar en un rincón apartado de la fiesta. Luego, antes de que Kate se diera cuenta, él se inclinó para besarla. Pero si el futuro rey pensó que la iba a tener fácil, estaba muy equivocado. Después de todo, aún estaba saliendo con Rupert Finch. Pero lo que sí quedó claro es que Will y Kate se habían ido a las carreras extraoficialmente. La relación de Will y Kate comenzó en secreto a escondidas, lo que nunca es una buena señal. Así que si bien era comprensible ocultarlo a la prensa, súper comprensible. La pareja lo mantuvo en secreto, incluso a sus amigos más cercanos. La forma en que lo hicieron fue ingeniosa. Se consiguieron una casa fuera del campus. Y se fueron a vivir allí. Eso sí, cada uno en habitaciones separadas. Pero obviamente, no era mucha a la distancia. Al principio, la pareja saltó a través de enormes aros solo para mantener el romance en secreto. Se aseguraban de llegar a las cenas más íntimas por separado. Y a menudo también se separaban uno de otro. Además, juraron que no se tomarían de la mano en público. Y dejarían que todos sus amigos de la universidad pensaran que solo eran amigos. Hasta la noche en que todo se derrumbó. Pero una noche oscura. Mientras Will y Kate asistían a la misma fiesta. Su secreto quedó expuesto de una manera increíblemente vergonzosa. La pareja estaba jugando un juego. Ese que se llama Never Have I Ever. Algo así como yo nunca lo he hecho. Para que lo entiendan mejor. El juego empieza entre un grupo de amigos. Y va por turnos. Empieza con la frase, yo nunca. Y así sucesivamente cada uno iba preguntando. Y respondiendo lo que nunca habían hecho. Parecido al juego La Verdad O Te Atreves. Era algo arriesgado. Pero como eran supuestamente amigos. Nada importaba. En ese momento. También estaba jugando. Y en la misma fiesta. Marcy Birch. La ex novia. O novia de William. Ella sospechaba. Que Kate y él. Tenían algo juntos. Así que se le ocurrió una idea tortuosa. Así que cuando llegó su turno. Anunció con descaro. Yo nunca he salido con dos personas. Que estén en esta habitación. Sabiendo muy bien que William. Era la única persona que respondía a esa descripción. Y por lo tanto tendía. Que alzar el codo. La respuesta de Will. Fue negativa. Y muy vengativa a la vez. Le lanzó una mirada sucia. A Marcy Birch. Y luego dijo. No puedo creer que hayas preguntado eso. Y luego aceptó. Desde entonces. Los problemas. Apenas comenzaban. Uno de los primeros problemas. Con los que tuvo que lidiar Kate. Fue con el ojo errante. Con el ojo de William. Él siempre fue un poco distante. Y muy tímido con respecto al compromiso. Si bien había terminado con Marcy Birch. Un viejo amor estaba entrando en escena. Su nombre. Jekka Krij. William había conocido a Jekka. Mientras estaba en un año sabático en Kenia. Y según los informes. La pareja estaba tan enamorada. Que tuvieron una ceremonia de compromiso simulada. Para su amor. No hace falta decir que Jekka. Le daría a Kate. Mucho más. De que preocuparse. Que Carly. Marcy Birch. Cuando William cumplió los 21. Kate probablemente esperaba. Que su relación se volviera verdaderamente seria. Ella tuvo un rudo despertar. En la fiesta de cumpleaños de William. El tema fue. Memorias de África. Y apropiadamente. Su vieja amiga de África. Jekka. Monopoliso la mayor parte de su tiempo esa noche. Se aseguró de sentarse junto a él. Todo mientras Kate tenía que observar. A la acogedora pareja. Desde el otro lado de la mesa. Aún así Kate. Estaba aprendiendo. Como mantener el ojo de William. Fijo en ella. Y en 2004. Captó la atención de todo el mundo. Una fotografía. Cambiaría su vida. Cuando se supo la noticia internacionalmente. Sobre la relación de Will y Kate. En marzo del año 2004. Will decidió llevar a Kate a unas vacaciones de esquí. En Cluster, Suiza. Un lugar frecuentado por la familia real. Bueno. La prensa se dio cuenta de inmediato. El primero de abril. Uno de los diarios más importantes de Inglaterra. The Song. Publicó una foto del príncipe. En las pistas. Con su brazo alrededor de Kate. Pero así como Will y Kate. Se hicieron públicos. Sus problemas también lo hicieron. Después de aquella fotografía. Hubo un inmediato. ¿Quién es esa chica? El fervor que rodeaba a Kate. Mientras varios medios se apresuraban a obtener más información. Durante los siguientes meses. Kate demostró con creces su valía. Ella y su familia se mantuvieron callados. Sobre cualquier detalle de su vida. O la de William. Como debería serlo cualquier futura reina. Pero William pagó su lealtad. Con traición. A mediados que se acercaban sus últimos años en San Andrius. William comenzó a irritarse contra las cómodas restricciones de su relación. Confesando a sus amigos que se sentía claustrofóbico. Con toda la atención de los medios. Y las especulaciones sobre su relación con Kate. Este sentimiento solo creció. De claustrofobia. Se sentía encerrado. Así que en el verano del año 2004. Alcanzó un clima escandaloso. Que rompió el corazón de Kate. Resulta que William. Tenía a un buen amigo llamado Goy Peli. Siempre había sido un chico salvaje. El más salvaje del grupo de amigos de William. Entonces. El salvaje Goy. Se le ocurrió. Invitar a William. A una excursión en barco. Solo para chicos. A Grecia. Pero cuando Kate escucharía los detalles. Se quedaría helada. Resulta que su amigo había contratado. A una tripulación. Exclusivamente femenina. Para el yate de lujo. Y William y sus amigos. Estaban pasando un gran momento. En mar abierto. Sin ningún cuidado. O compromiso de la prensa. A los pocos días de su llegada. De aquel viaje a mar abierto. Will. Se separó. De Kate. Porque esta se enteró. Y le reclamó. Ambos empezarían a hacer cosas por separado. William en particular. Empezó a coquetear con varias mujeres. Incluida la heredera Isabella Ann Strutter. Kate por su parte. Salía de fiesta. Noche tras noche. Insoportablemente. Ambos. Vivían en la misma casa que habían alquilado. Fuera del campus. En aquel momento. Harta de lidiar con los vuelos de fantasía de William. Kate. Le dio al príncipe. Un arriesgado ultimátum. Ella le dijo explícitamente. Que se animara. O empacara. Bueno. William eligió lo último. Empacó. El viernes santo del año 2007. William y Kate. Oficialmente no eran pareja. Y esto no fue un pequeño descanso. Se habían separado de verdad. Y Will. Podría haber tenido algo más. Que los pies fríos. En lo que respecta a la ruptura. Aunque el príncipe William afirmó en ese momento. Que simplemente era demasiado joven para casarse. Algunos sugieren que la falta de compromiso. No fue la principal razón. Para romper con Kate. En cambio fue porque todavía tenía sentimientos. Por su antiguo amor. Y aún no estaba listo. Para extinguirlos. Pero incluso con esos sentimientos más profundos. Will. Pronto se convirtió en un tonto superficial. Relatado por testigos presenciales. El ex de Kate. Estaba actuando como un tonto. En todo Londres. En los días posteriores a su ruptura. Los detalles son mortificantes. Se fue al bar Mikey. Junto a sus amigos. Saltó sobre una mesa y gritó. Soy libre. Si. Soy libre. Gritaba. A todas las personas que se encontraban en el lugar. Sin embargo. La glicinia. Kate. Tendría que trabajar muy duro. Para recuperar a William para siempre. Y saben que. Ella lo hizo. La glicinia. Creció demasiado rápido. Dicen que no hay peor dolor. Del de una mujer despreciada. Y Kate. Pronto se dedicó de todo. Corazón a conseguir un cuerpo. Para vengarse. Se unió a un evento benéfico. De botes de dragón. Y pasaba sus mañanas. Como una soltera. Bañándose al lado de un bote. De un bote de dragón. Aunque nunca perdió el contacto con William. Y cuando llegó su momento nuevamente. Trepó. Otra vez atacó la glicinia. A ambos egresados. Se les invitó a una fiesta de disfraces. La glicinia sabía que era su oportunidad. Vamos glicinia. Tú puedes. Como le decían sus viejos vecinos. Para la fiesta de disfraces. Kate. Se engalanó con un traje de enfermera. Corto. Candente y tropical. Caliente. Y apenas llegó William. Todos en la fiesta vieron como la seguía. Como un perro pandero. Era un cachorro perdido. Un becerro. Como diría René. Este corderito mancebo. A la medianoche. Ya estaban encima el uno del otro. En la pista de baile. Y luego se retiraron los dos juntos. A la misma habitación. A partir de ese momento. William y Kate. Avanzaron a toda velocidad. Pero todavía solo estaban. Empezando su famoso compromiso. En octubre del año 2010. La glicinia consiguió lo que tanto quería. El famoso compromiso matrimonial. Whitey Kate. La apodó la prensa. Aparentemente como penitencia. Por haberlos hecho esperar tanto. Mientras estaba de vacaciones. En Kenia. Llevó el famoso anillo de compromiso. De su madre. La princesa Diana. Durante semanas. En una mochila. Hasta que William. Encontró el momento perfecto. Para pedirle matrimonio. De rodillas a Kate. Lo haría. Frente a un lago. Esos tantos lagos. Que tiene Kenia. Pero eso no fue lo único. Intensamente privado. De la propuesta. William le comentó. Lo que había hecho. A la reina Isabel II. Y a su padre. El príncipe Carlos. Que lo había hecho dos horas antes. De que llegara la prensa. Luego llamaría a su hermano Harry. Y le dijo. Harry. Tienes una hermana. Así que con el compromiso. Ya hecho. La glicinia. Se había salido con la suya. Y el mundo entero. Solo esperaba una boda real. La glicinia. Perdón Kate. Salió del Rolls Royce Phantom 6. El 29 de abril del año 2011. Todos supieron con certeza. Que se había ganado su nuevo título. Como Catalina. Duquesa de Cambridge. O Kate. De Cambridge. Su vestido de encaje de Alexander McQueen. Marcó las tendencias de vestidos de novia. Para la próxima década. Y el servicio de Westminster. Completó con velas. De azahar. De Joe Malone. El ambiente. Sería impecable. Para aquel día maravilloso. Que fue el día de la boda. Así que el problema. No fue la boda. Sino lo que vendría después de la boda. Como recordamos. William le había dicho. A Harry. Tienes una nueva hermana. Cuando le confesó que se iba a casar. En un principio Harry fue un buen amigo. Un hermano más. De Kate. Incluso. Les presentaba a sus novias. Y le pedía consejos. Y así fue como comenzó. Un triste historial irregular. Con las novias de su cuñado. El príncipe Harry. Incluida sus frías relaciones. Con Chelsea y David. Pero cuando apareció en escena. Megan Markle. Y finalmente se casaría. Con el príncipe Harry. En mayo del año 2018. Kate. Y el resto de la familia. Empezaría una lucha infame. Por hacer frente a Megan. Al parecer. No le perdonaban. De que tuviese un pasado. Como actriz de Hollywood. Y una desordenada dinámica familiar. Con unos padres separados. Y para remate. Había estado casada a Megan. Un desagradable hecho. En los días posteriores. A la boda real. De Megan Markle. Corrió un rumor desagradable. Afirmó que durante una reunión. Sobre vestidos de niña de las flores. Mientras se preparaba. Para el gran día. O sea. Las damitas de honor de Megan. La primera versión. Cuentan. Que Megan. Le hizo comentarios a Kate. Tan hirientes. Que hicieron que la duquesa de Cambridge. Kate. Rompiera en llanto. Y saliera de la habitación. Pero más tarde. Durante la entrevista con Oprah Winfrey. Megan reveló la verdadera historia de ese día. En esa entrevista. Que se hizo. Rodeada de un pasaje espectacular. Rodeados de vegetación. Y por supuesto. Con plantas de glicinias. En una columna. Detrás de Megan. O sea. Que las glicinias. La perseguían a la pobre Megan. Según Megan. Hubo un altercado. Por los vestidos de las damitas. Y las flores. Y mientras estaban estresadas. Ambas por la boda. Según se cuenta. Markle. Regañó a la servidumbre. Porque le estaban haciendo mal. Los dobladillos del vestido. Y eso llevó a Kate. Adoptar un tono de regaño. Hacia Markle. Y le contestó. Eso es inaceptable. Ellos son mis bastones. Y yo les hablo. Así que no te permito. Que los trates mal. A los sirvientes. Y eso no sería todo. Para su boda. La de Megan. En la campilla de San Jorge. En el castillo de Windsor. Markle. Quería refrescar el aire. Algo mohoso. Del interior de la capilla. Con un poco de fragancias. En aerosol. Un acto que Middleton. También había hecho en su lugar. Pero con velas de Joe Malone. En su boda. Sin embargo. A diferencia de Kate. El palacio. Vio esta solicitud. De Megan Markle. Como ridícula. Y tonta. Los puntos de venta. Incluso dieron a entender. Que Megan. Simplemente. No era lo suficientemente rica. Como para que le gustara el olor. A humedad. De las capillas. Uff. Y para empeorar. En 2020. La mayor prueba de enemistad sucedió. Megan y el príncipe Harry sorprendieron al mundo y a su familia. Cuando anunciaban que dejarían sus cargos como miembros de la realeza. Hoy en día Kate. Tiene tres hijos. Tiene más de 40 años. Y es la única aceptada. Por la familia real. Que la acepta más. Que a Megan Markle. Así. Que ese concepto de mojigata. Que muchos tenían de Kate Middleton. No era tan así. Si en algún momento se propuso conquistar al príncipe William. Lo logró. No importa como lo hizo. Pero lo hizo bien. Trepó espectacular. Como las glicinias. Ahora ya entienden por qué le decían en el barrio las glicinias. A ella y a su hermana Pipa. Porque siempre se proyectaron en llegar lo más alto. Y Kate lo consiguió. Y esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más. Y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. ¡Gracias!